¡Buenos días a todos! Hoy lunes nos toca graduar a los más perdidos del Colegio López. Se trata de un acto muy especial y que nos hace mucha ilusión. Es por ello que pedimos a las tutoras que suban para que les dediquen unas palabras que han preparado por todo lo que han vivido en este tiempo. Que suban al escenario Sonia Ruiz, Ana Belén Rocamora y Dulce Palazón. Hola, hola, buenos días. Bueno, queríamos dedicar unas palabras a los alumnos de esta escuela infantil que han estado con nosotros muchos meses. Muchos de ellos, tres años. Han crecido junto a nosotros, les ha salido su primer diente e incluso han dado sus primeros pasos junto a nosotras. Nuestra vida hace más de un año se vio truncada por la pandemia, pero aún así no les queríamos perder la pista y gracias a la digitalización pudimos seguir en contacto con sus familiares e incluso verles con vídeos que nos enviaban sus papis. Hoy finalizan esta etapa para comenzar una nueva, llena de ilusión y muchos sueños por cumplir. Os echaremos de menos y en nuestro corazón guardaremos toda la alegría, el amor y el cariño que nos habéis brindado. Nos llena de satisfacción recordar cada día que hemos disfrutado de vosotros. Agradecer a sus papás y mamás, incluso abuelas, la confianza depositada en el centro, haciéndonos partícipes de la educación y el cuidado de sus hijos. Ha sido un placer conocer a estas 36 familias maravillosas. Aunque pueda sonar estas palabras una despedida, no lo es. Las puertas de la Escuela Infantil López estarán abiertas para brindarle nuestra mano si lo necesitáis. Es una hasta siempre. A continuación, y si la emoción que nos invade nos deja, haremos entrega a los niños de sus orlas y la imposición de becas. En primer lugar, comenzaremos con la clase de la tutora Luce Balazón, a la que pedimos que nos acompañe junto a la coordinadora y apoyo de la Escuela Infantil María José Marín. Alexander Miguel Posty García Einara Esteban Solana Adua Contreras López Adua Contreras López Bastián Box Darío Ibañac Campoy Adua Contreras López Adua Contreras López Elliot Brooks Lira Eres López Adua Contreras 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 López A continuación, los alumnos bailarán su canción favorita, Chindolele. ¡Eh! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar, todo el mundo pide比如, todo el mundo pide比如, no déjame tocar, otra, otra, todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar, Todo el mundo vive, todo el mundo vive, cuando dejo de cantar, aquí lo palmas, y vendo un grito, la mano arriba y pasa la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la mano arriba y pasa la energía. La mano arriba y pasa la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la mano arriba y pasa la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la mano arriba y pasa la energía. La mano arriba y pasa la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, y vendo un grito, la energía, aquí lo palmas, Todo el mundo está feliz, muy feliz y no deja de bailar, que bailar Todo el mundo pide un disque, todo el mundo pide un disque Cuando deja de tocar, otra, otra Todo el mundo está feliz, muy feliz y no deja de bailar, que bailar Todo el mundo pide un disque, todo el mundo pide un disque Cuando dejó de caminar haciendo palmas y la mano al inv التي tiene una energía Arfindo hermanas Vivo en lo frio ¡Hey! La mano arriba pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba arriba valiente no es así ¿ Yo quiero ver? Chica lele y-ni-ni- endlich Siki Siki Yo quiero kira Yo quiero kira La mano así Arriba arriba valiente no es así Yo quiero ver chica lele Ahora seguimos con los alumnos de la tutora Sonia Ruiz, Aida Abenza Contreras. Ahora seguimos con los alumnos de la tutora Sonia Ruiz, Aida 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 Alessandro Lobert-Milgarito. Claro, eres la Martina. No, eres la Martina. Sabio Gano López Hugo Fernández López Iván Terrano Gómez Lara Barbizo Julia López Más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Babila Martínez Marín Héctor Abenza Olmeda Julia Gómez Marín Julia Gómez Julia Gómez y Paula España Campillo. Los alumnos de Anabelén acabarán el acto con su canción favorita, Verano, Verano. Verano, 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 la estrella en la playa y el sol, Ya llegan las vacaciones, porque el cole ya terminó. Hoy es el último día de clase y nos despedimos con amor, del aseño y los compañeros, de los profes y el director. Quiero llegar con toda mi casa, para prepararme el bañador, Una gorra, pala y el astillo, y para el sol un protector. Verano, 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 la estrella en la playa y el sol, Ya llegan las vacaciones, porque el cole ya terminó. Voy a hacer castillos en la arena, y en mi etiqueta voy a dar, Un paseo alrededor del parque, Y si llueve puedo dibujar, Muchas gracias en el río vivo, y también tomar alguna vez, Un helado de muchos sabores, Y nadar en la piscina con un pel. Verano, 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 la estrella en la playa y el sol, Ya llegan las vacaciones, porque el cole ya terminó. Verano, 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 la estrella en la playa y el sol, Ya llegan las vacaciones, porque el cole ya terminó. Verano, 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 la estrella en la playa y el sol, Ya llegan las vacaciones, porque el cole ya terminó. Nos despedimos enviando un saludo muy especial a las familias que tanto nos han apoyado y animado en estas meses tan diferentes que hemos vivido. Y deseamos a todos un feliz verano.